Muy buenas ateros, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Hoy, 27 de abril de 2020, Zelda Mayores Mask cumple 20 años desde su lanzamiento en Japón. Un juego que marcó la diferencia dentro de la saga, demostrando que la historia de nuestro querido Link no siempre puede ser tan feliz. En el vídeo de hoy, quiero contaros la verdadera oscuridad que esconde Mayores Mask, la cual reside en el propio protagonista. Allá vamos. En noviembre de 1998, salió el título que marcó la industria de los videojuegos, y que sentó las bases de lo que sería la saga Zelda a partir de ese momento. Ocarina of Time, donde cuenta la historia de un joven que rescata a la princesa Zelda y salva las tierras de Hyrule del malvado Ganon. Una vez derrotado al rey del mal, Zelda decide mandar a Link a su tiempo, pensando que esto le ayudaría a recuperar los 7 años que perdió dentro del reino sagrado. Sin embargo, lo que realmente ocurrió es que la princesa llevó a Link a un terrible destino. Un tiempo en el que Link perdería todo lo que tanto le había costado. Las amistades que logró, las cuales no serían conscientes y no tendrían los recuerdos que Link sí, y por supuesto, a su fiel compañera, Navi. Es entonces cuando empieza la historia de Zelda Myra's Mask, donde ya vemos una clara diferencia respecto a su antecesor. A través de unos bosques sombríos, Link va cabizbajo junto a su yegua Épona, ante la incertidumbre, el misterio y la soledad. Entonces nos encontramos con Skull Kid, que nos roba la ocarina del tiempo, la única prueba que teníamos que nos unía con todos esos personajes que conocíamos por el camino. La ocarina simboliza todo lo que consiguió Link en el pasado. Es el instrumento que nos encomendó Zelda para que no cayese en las manos equivocadas. Saria, Darunia, Routo, Malon... Todos nuestros recuerdos se encontraban dentro de esa ocarina. Link no podía permitir que Skull Kid se saliese con la suya, así que en un intento de recuperar la ocarina, Skull Kid monta encima de Épona e intenta escapar. Encontrándonos así en el momento clave del juego, donde Link cae en un vacío oscuro. Link lo había perdido absolutamente todo. A su mejor amiga, a su yegua Épona, y todo lo que le unía a su tiempo. En menos de 5 minutos, este juego ya ha hecho toda una declaración de intenciones. Lo que encontraremos en esta historia no tiene nada que ver con lo que vivimos en Ocarina of Time. Link pasa de ser ese joven niño dispuesto a salvar el mundo para ser alguien que debe salvarse a sí mismo. A la oscuridad que tiene dentro de él. Debe superar la pérdida de todo lo que fue. La pérdida de Navi. La pérdida de absolutamente todo. Así pues, al contrario que en otros juegos de la saga, Myrash Mask nos transmite una sensación de vacío, soledad, angustia, miedo o incluso ira, que ningún otro Zelda consigue reflejar de tal manera. Sentimientos que tiene Link dentro de sí, y que todos hemos sentido alguna vez. Por eso, acompañaremos a Link en esta aventura, donde esta vez seremos nosotros quienes le ayudaremos a él. Le ayudaremos a superar la oscuridad que lleva dentro. Una oscuridad que, al liberarla, le permitirá enfrentarse a su mayor miedo. Zelda Myrash Mask es un juego que, aun sin gustarte la saga, deberías probar. Es con un trasfondo que poca gente puede percibir, pero que sin duda, todos hemos sentido al jugar. Felicidades, Zelda Myrash Mask. Que la Trifuerza os acompañe. La Trifuerza os acompañe.